Chayo, cabrones, ustedes no saben la emoción que me dio al ver el teaser de este tema en Instagram. Loco, como que me entró una emoción, me entró unas ganas de prender Twitch hoy, ¿sabes? Desde que vi esto digo, hoy tengo que hacer stream, o sea, hoy tengo que meterme aquí en directo, en vivo y reaccionar a esto, pero que sin mí, ¿eh? Pero sí, Don Omar, Huizín y Yandel, ¿yo, loco? En verdad, después de reaccionar a este tema, tenemos que escuchar el tema de MySpace. ¿Saben qué tema es? ¿Saben? Seguro que ni saben ustedes, ¿eh? MySpace no se ve ya, ¿eh? Este junte no falla, este junte no falla, ¿eh? Vamos a escuchar ahí. Señores, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist que está rompiendo ahora Spotify. Coreano Loco Mix en Spotify, donde están los mejores temas del momento. Y esta es la única playlist de Spotify donde las canciones salen antes y todo, ¿eh? Así que nada, se los recomiendo. Les voy a dejar el link de la playlist en la descripción del video para que sigan la playlist correcta, que hay como que mil playlists pirateadas del Coreano Loco, así que tengan cuidado. Denle al link, ¿no? Que el oficial es este, el que tiene más de 500.000 personas ahí escuchando, ¿ok? Gracias. Zandunga. Es que ya, ya el título, ya el título... Ya el título rompió. Zandunga. Ok, vamos a escuchar, vamos a darle. Dale, 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 uff. En este momento esto lo tengo que poner en HD, en 4K, lo voy a poner, señores, en 4K. Uff. ¡Esto es! ¡Gracias, Don! ¡Gracias, Don! Tú no sabes lo que necesitábamos esto, señores. ¡Gracias, Don, chido! ¡Loco! Creo que voy a llorar de emoción, loco. ¡Gracias, Don! Esto es reggaetón. ¡Esto es reggaetón! ¡Esto sí es reggaetón! ¿Eh? ¿Eh? ¡Esto sí es reggaetón! ¡Bien! ¡Me vengo, me vengo! ¡Me vengo! ¡No puedo más! Usted se puso sexy, yo lo pongo a gozar Ella bailando, le gusta hacer fechorías Y quiere hacerlo solo Canciones mías Calculadora Loco, ¿de en serio que me vengo con esto, loco? ¡Loco! Esa sí actúa, no es habladora Tose, lo goza y lo hace calladito Llego con la mini falda y no trajo un panticino ¿A mí te gusta mi sandunga? ¿Verdad como retumba? ¿Verdad? Y encima Looney Tunes Los productores, Looney Tunes Loco, tiene esa esencia del reggaetón de antes Pero como que con la potencia Y el sonido de ahora, Loco Esto está, ya estos son Ya estos son niveles Estos son niveles ¡Uf! Loco, el video también ¡Qué duro el video! Oh, 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 oh ¡Ey! Loco, es que estos perreos eran los que queríamos ahí de Don Omar, loco. ¡Oh! No hay los palabreos que están zumbando, loco. ¡Wow! ¡Oh! ¡Uff! Loco, muchachos, no traten de hacer fuerza con los que movi... los que... Espera, escucha, esa, esa, esa... hasta la otro rompió. Muchachos, no traten de hacer fuerza con los que llevaron el movimiento al mundo entero. No, no traten de hacer fuerza con los que llevaron el movimiento al mundo entero. O sea, ahí, fácil, pan, ya, rompió. ¿Quiénes son los ídolos tuyos? ¿Quiénes son los ídolos tuyos ahí? Y quiero hacerlo solo con canciones mías. ¡Qué duro el vídeo también! No, el vídeo la rompieron. ¿Quién fue el director? ¡WOW! 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 ¿Quién fue el... ¿Quién fue el director de este vídeo? ¡Que este vídeo está tan bien! ¡WOW! 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 No se necesita. Esto... Esto sí es... Esto sí es reggaetón. Esto sí es reggaetón. No me estén hablando ahí de... Ya saben, esto... ¡Esto es reggaetón! ¡Pero esto sí es reggaetón! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!